¿Qué es Bogotá? Estoy convencido de que Bogotá tiene razones para sentirse orgulloso como ciudad de lo que ha venido pasando en educación en los últimos años. Falta mucho. Si nos comparamos a nivel internacional, estamos muy lejos de lo que tenemos que alcanzar. Pero llevamos 20 años de mejoramiento en la calidad, en los resultados, en las pruebas, saber, que miden el aprendizaje cognitivo, en ciencias, matemáticas, lenguaje. Y también hemos emprendido programas muy importantes para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de las dimensiones socioemocionales, ciudadanas, en los niños, niñas y jóvenes. Yo estoy convencido de que el próximo gobierno de la ciudad tiene mucho margen para mejorar cosas. Tiene muchas oportunidades de hacer cosas nuevas. Sin embargo, creo que debe informarse muy bien de esa historia, que no es una historia de 3 años ni de 10, sino de unos 20 años de mejoramiento y a partir de ahí construir sobre lo construido. En particular, estoy convencido de que hay que mantener los programas históricos de alimentación escolar, desarrollo de infraestructura y, de lo más novedoso, hay que mantener la idea de la formación integral. La jornada completa, por ejemplo, solo tiene sentido si le apostamos a la formación ética, a la formación estética y al bienestar físico de los estudiantes. Y en concreto, el desarrollo de capacidades socioemocionales y ciudadanas es algo en lo que Bogotá hoy es pionero mundial y no se puede parar ese proceso.